El exboxeador mexicano dijo que ha tenido conversaciones con El Potrillo para recibir apoyo en una de sus clínicas contra las adicciones Alejandro Fernández Foto, Omar Valdez. Agencia Reforma Alejandro Fernández podría entrar a una clínica de rehabilitación del exboxeador mexicano, Julio César Chávez, para superar sus presuntos problemas de alcohol. Fue el propio Chávez quien dio a conocer la noticia, tras asegurar que ya ha tenido acercamientos con El Potrillo. Alejandro Fernández es muy amigo mío y Don Vicente, su padre, ni se diga. Ya hay pláticas, conversaciones, pero ahorita no puedo meterme en la vida de ellos, declaró el exboxeador durante la presentación de su libro, Julio César Chávez, La verdadera historia. Si me piden ayuda yo voy a ayudar a cualquiera, aseguró el excampeón mexicano de boxeo. Chávez no quiso dar más detalles sobre el posible ingreso del intérprete de música regional mexicana a la clínica de rehabilitación, pero confía que pronto reciba buenas noticias. Ahorita por cuestiones de confidencialidad, no puedo hablar, pero todo va a estar bien, indicó Chávez. Las declaraciones del exboxeador fueron difundidas por el programa, Sale el Sol, de la televisora mexicana Imagen. Y es que el ex pugilista mexicano convirtió su casa en la ciudad de Culiatán, en el norteño estado de Sinaloa, en una clínica de rehabilitación para apoyar a la gente a superar sus adicciones, incluyendo a sus amigos como el cantante Rayleigh Barba y la exmodelo Carmen Campuzano, entre otros famosos mexicanos. Otra de sus clínicas opera en la ciudad de Guaymas, igual en el estado de Sonora, de acuerdo al sitio de ESPN. Pero ahora parece que extiende su mano para apoyar al hijo del cantante Vicente Fernández, quien ha negado su adicción al alcohol. Durante los últimos tiempos, han circulado vídeos en las redes sociales donde se ve al potrillo, en aparente estado de ebriedad durante sus conciertos. En el más reciente vídeo se ve la caída de Alejandro Fernández durante una de sus presentaciones. Vídeo, Alejandro Fernández sufre penosa caída en pleno concierto lo que sí es un hecho, es que el cantante mexicano suele tomarse unos tragos de tequila en sus conciertos. El mismo lo ha reconocido. Hasta el momento, Fernández no ha dado declaraciones sobre su posible ingreso a la clínica de rehabilitación de Chávez. ¡Gracias!